Tú y yo, baby, haciendo el amor con champaña y tu si Envuelto olvidándonos de lo malo, solo queremos hacerlo y repetirlo Tú y yo, baby, haciendo el amor con champaña y tu si Envuelto olvidándonos de lo malo, solo queremos hacerlo y repetirlo Y encima, encima, me gusta como grita, grita, como sexita Le doy tiro y no se quita, quita, wow Todo el cuarto me mojó, la situación la manejó Después de que es uno, yo le colgó, se trampó y brincó Y no pagó Qué rico te muevo, qué rico tus besos, qué rico tu cuerpo Tú y yo, baby, haciendo el amor con champaña y tu si Envuelto olvidándonos de lo malo, solo queremos hacerlo y repetirlo Tú y yo, baby, haciendo el amor con champaña y tu si Envuelto olvidándonos de lo malo, solo queremos hacerlo y repetirlo Música 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 ¡Suscríbete al canal!